Y por cierto, si ayer escuchábamos que el siguiente en cerrar la puerta por fuera y marcharse del Real Madrid era el Tuve, hoy parece que Javi Sánchez está o va a ser el próximo jugador que efectivamente se marche del equipo blanco. El jugador del Castilla, el jugador de la cantera, ha estado cedido en el Valladolid un par de temporadas. Además, finalmente no parece que hayan quedado muy sorprendidos con las actuaciones y el rendimiento del jugador, pero sí que parece que tiene ofertas de fuera para marcharse. Al parecer la Fiorentina es la que más interesada está. También sabéis que algún equipo italiano como el Torino está interesado en otros jugadores del Castilla. Por ejemplo, el caso del Torino es Marvin, el caso del Arsenal es Miguel Gutiérrez. Así que lo que está claro es que ofertas no le van a faltar. Y en este sentido es una buena noticia porque sabéis que el Real Madrid se tiene que deshacer de un montón de jugadores y poco a poco vamos viendo cómo parece que van saliendo. El primero Sergio Ramos, luego el Tuve, ahora también Javi Sánchez. Están rumoreando también que el Unin podría salir cedido. Lógicamente se espera que se cierre la cesión de Brahim, aunque Brahim parece que ha quedado ahí un poco en un limbo porque Ancelotti podría querer tenerle. Luego también Varane, que parece que también cada vez está más cerca de marcharse. Es decir que poco a poco estamos viendo cómo en el Real Madrid se va aligerando plantilla y se va consiguiendo el objetivo de quedarse pues lógicamente un 24 o 25 jugadores que es el número más o menos ideal. Por cierto, dejadme que haga una meta, una pequeña cuña acerca del número de jugadores y del abuso que está cometiendo el PSG con respecto a otros equipos. El PSG, ayer me acuerdo que estaba bicheando un poco la plantilla que tienen con todas las últimas incorporaciones y se acercan a los 40 jugadores. Ojo, que no son los únicos. El Chelsea anda por 39 también. Así que bueno, sirva esto un poco como curiosidad y culturilla general pero desde luego si el Real Madrid consigue seguir esta ola, esta inercia de salcar jugadores, mejor que mejor.